A través de las redes sociales, Michelle Renaud y Danilo Carrera compartieron una serie de imágenes que aunque no aparecen juntos, demuestran que se encuentran de viaje juntos. Y es que en la cuenta oficial de Danilo se puede ver una fotografía donde posa junto a Marcelo, el hijo de la actriz en lo que parece ser alguna playa de la república, pues decidieron no compartir la ubicación. Al parecer ambos actores estarían celebrando este día del padre en compañía el uno del otro, pues aunque han tratado de ser discretos, Michelle también compartió algunas postales en su perfil donde se le puede ver en un paradisíaco lugar. Recordemos que en junio del 2019 y luego de que Michelle se divorciara, los actores anunciaron formalmente su relación, pero a inicios de este año y sin dar ningún motivo decidieron ponerle fin al romance. Sin embargo, ambos han seguido compartiendo tiempo juntos y declarando el amor entre ellos que aún existe.